Para este capítulo de Café con Aroma de Mujer, Lucía al ver que Sebastián no quiere atender su visita dice que si Sebastián se quiere separar de ella, tiene que hablar con ella primero pero el abogado le dice que por qué se molesta, si ella y don Iván testificaron en su contra en ese momento Lucrecia que la acompañaba se sorprendió, incluso dijo ¿qué? se enteró de que Lucía e Iván, su propio hermano, se encargaron de hundir a Sebastián y ella sabe cómo son las cosas esto podría hacer que Lucrecia se conmueva de Sebastián y lo pueda ayudar también veremos que Bernie le dice a Lucía que ella y Iván son las peores personas que ha conocido qué bien que la puso en su lugar y Leomarco llamará a doña Juli y le cuenta que están esperando un hijo y que Marcela no quiere tener este bebé ¿será que doña Juli evitará que Marcela cometa este pecado? Gaviota enfrenta a Iván y le dice que tiene una rabiecita por él y que siendo él, ella se iría, que no está sola en cambio él ya no tiene quien lo defienda la verdad es que Gaviota tiene toda la razón ahora Iván está completamente solo por otro lado Iván está hablando por teléfono de que quiere mandar su primera carga cuando quiera y que además Aurelio la entrega doña Julia le pregunta que con quién está hablando es que al parecer Iván vendió la cosecha de la finca y se piensa escapar señores, ¿ustedes qué opinan de esto? los invito para que comenten y nos sigan a través de todas las redes sociales y nos sigan a través de todas las redes sociales y siempre nos sigan a través de todas las redes sociales la tasa de las redes sociales seguir y mejor es